Bueno, empezamos la siguiente charla de Mundo Unicornio con Jordi. Bienvenido. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Primero de todo, muchas gracias a la organización, a los patrocinadores, a todas las comunidades que están aquí apoyando este acto. Yo os voy a hablar de un planeta, un planeta que le llamo Unicornio, porque ese unicornio es gente mitológica que no existe y que todos buscamos. Pero antes de empezar, quería preguntaros quién ha visitado este planeta. Este planeta es el planeta donde se trabaja con testing y con accesibilidad. Así que durante la charla voy a pediros un poco de feedback y vamos a levantar la mano cuando os sentáis identificados con la pregunta que estoy haciendo. Pero no solo levantar la mano, sino que vamos a levantar la mano y vamos a chillar. A tener un ¡eh! Algo así. ¿El por qué? Porque el pobre señor que está en primera fila, cuando levanta la mano nunca se gira. No se os ha pasado en una conferencia y es como forever alone ahí levantando y digo, bueno, seré el único. Entonces, si el de primera fila tiene un feedback auditivo que no ve, entonces también le estamos reforzando. Y el segundo es porque a lo largo de la charla a lo mejor alguien se duerme, espero que no, pero también me ayudáis. Pues a mitad de la charla habrá un chillido por ahí y a lo mejor me ayudáis a que esa persona vuelva. Así que vamos a practicar. Quería preguntaros, de todos los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis la accesibilidad en vuestro día a día en el trabajo? ¡Eh! Vale, mirad, más o menos. ¿Cuántos de vosotros tenéis el testing incorporado también en vuestro día a día en el trabajo? ¡Eh! Bueno, mejor. ¿Cuántos de los perfiles que están aquí son perfiles de frontend técnicos? ¡Eh! Vale, vale. Esta pregunta es importante porque la última parte es un poco teórica, no, teórica, no, al contrario. Es más práctica técnica y no quiero aburrir a nadie, entonces quería saber cuánta gente va a aburrirse al final. Intentaré recuperarla. Antes de empezar, un pequeño disclaimer. A mí se me da fatal dibujar, así que le dije a mis hijos que me dibujaran en los dibujos de la presentación. Así que los dibujos que vais a ir viendo están pintados y dibujados por mis hijos, que tienen 6 y 4 años. Luego también hay algunos de Entendos en Exupery, que no lo conozco, es el autor de un libro que se llama El Principito, que a mí me gusta mucho. Y también ha aprovechado sus ilustraciones para ilustrar la charla. Y finalmente quería destacar que las opiniones que voy a expresar son mías y solo mías y no representan la empresa a la que trabajo. Y antes de empezar, me llamo Jordi Turuy, no soy el político que está, como le dicen mucho, no he vuelto de la prisión ni estas cosas, tampoco he intentado ser presidente de la Generalitat. Aunque vengo de Barcelona, soy diplomático en informática y técnico en audiovisuales. En ese orden, es raro, pero es ese orden. Soy frontend-need en una empresa de e-commerce, que quien me busque en LinkedIn va a ver cuál es. Accessibility Champion, co-owner en una web que se llama gpsi.es, que ayudamos a encontrar el momento más barato del día para programar tus electrodomésticos y ahorrar en luz. Y a la vez también soy mentor en ADP List, haciendo temas de actasilidad y ayudando a gente que está cambiando de rol. Esta historia de la actasilidad empieza, en mi caso, hace cuatro años, cuando me di cuenta de lo mal que estábamos por la culpa de lo poco que sabemos. Entonces yo, en esa época, iba andando por la calle y un día me encontré a un principito. Y yo siempre había pensado, el libro de principito me gusta mucho, y había pensado, ¿cómo de pequeño será un principito? Pues mira, encontré este y dije, pues es muy pequeño. ¡Uepa! ¿Es el cable o...? Vale, perdón. Vale, el principito en este caso era un experto en accesibilidad, y como yo estaba aprendiendo le dije, pues, Kik, enséñame cosas. Así que empezó por lo básico. Muchas veces escribimos accesibilidad como 11y. ¿El por qué? Yo creo que es porque mucha gente no sabe si va con dos c's, con dos s's. Entonces, ante la duda, pues, 11y, entre la A y la Y hay 11 letras, pues, perfecto. Así nos ahorramos, nos acordamos de la A y la Y y ya lo tenemos. Además, en cultura inglesa está muy usado también el hablar de ally, como aliados de personas que necesitan ayuda cuando nosotros les ponemos barreras. Y luego, siguiente, me explicó qué era la accesibilidad. Y me intentó explicar un ejemplo muy rápido. Pensar en el hecho de escribir un nombre en una pizarra. Tenemos tres personas, una alta, una mediana y una persona con silla de ruedas. Les dan una tiza a cada uno y les dicen, mira, con esta tiza todos sois iguales y vais a poder escribir en esta pizarra. ¿Qué pasaba? Que la persona alta podía escribir, la mediana no llegaba y la persona en silla de ruedas, aún menos, porque estaba más abajo. Entonces, alguien tuvo la idea de hacer una adaptación. Es decir, dámosle una plataforma a la persona mediana, que evidentemente no le sirve a la persona en silla de ruedas, por lo tanto, tenemos que inventar otra cosa para la silla de ruedas. Y con esa adaptación, los tres podían hacer la acción de escribir en la pizarra. ¿Qué pasa con la adaptación? Pues que los colectivos que necesitan esa adaptación o la tienen a mano o no la pueden usar y cuando la tienen a mano y la pueden usar, son diferentes, están señaladas. ¿Qué busca la accesibilidad? La accesibilidad busca cambiar el contexto, cambiar globalmente el sistema para que todo el mundo, independientemente de cómo sea, lo pueda usar sin ninguna adaptación. Entonces, a partir de eso, empecé ya a entender un poco de lo importante que era hacer las cosas pensando en todos. Y el principio me dijo, vente a mi viaje, que te voy a enseñar todos los planetas donde he pasado y lo que he aprendido en cada sitio. Y empezó por el planeta donde vivía un gandul. El gandul era aquel señor que estaba viviendo en su planeta tranquilamente, sin preocuparse de la accesibilidad, y que le habían crecido los bugs por todos lados. Estaba plagado de bugs. Y al final, las raíces de todos los árboles grandes de los bugs que había creado, no le permitían seguir. La única forma que tenía de seguir para arreglarlo era podar, limpiar, labrar otra vez y sembrar. Mucho trabajo. ¿Qué solución le dio el principito? Mover la accesibilidad a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Mover la accesibilidad al backlog, al principio, a la ideación del producto. Yo creo que es el cable. A ver si ahora... Perdón. Entonces, si hacemos ya un producto pensado en accesibilidad, el coste y la inversión es pequeño. Si lo diseñamos pensando en la accesibilidad, el coste e inversión es pequeño. Si lo desarrollamos pensando en la accesibilidad, el coste e inversión es pequeño. Y el testeo también. Es mucho menor que si llegamos al final y nos encontramos ese árbol ya crecido, que la única forma que hay es quitarlo y plantar uno nuevo. Phil dijo, la accesibilidad es como el lado. Cuanto menos caso le haces, mayor es el desastre. Y quien no ha tenido ahora en verano ese tipo de cucurucho de nata que te distraes un momento y ya te quedas con todo deshecho. El siguiente planeta que visitó nuestro principito era el rey. Donde vivía un rey. El rey era el que quería poner normas a todos. Y le propuso al principito si quería ser el ministro de justicia. Entonces le habló de que había unas cosas que se llaman VKAC que al final son unas buenas prácticas, no son la ley. Donde se explica cómo tiene que ser una página o un producto digital para que sea accesible. En ellas, básicamente, tenemos cuatro principios en 13 directivas y 78 criterios que son los que nos recomiendan que tenemos que seguir. Hay quien ha dicho que la página del V3, que es quien organiza y publica las VKAC, es la página de accesibilidad menos accesible que existe. Porque eso no hay quien se lo lea y quien lo entienda. Por suerte, el propio V3 ha ido mejorando y hay otras páginas de asistencia que te dan un poco ejemplos prácticos donde se puede entender un poco más. Pero bueno, también ha sido uno de los pains. Pero bueno, al final, básicamente, por cada criterio, el criterio está como con tres puntos. El primer punto hace referencia al principio, el segundo la directiva y el tercero finalmente es el criterio como tal. Y dentro de cada criterio también se especifica de qué nivel es. ¿Y qué quiere decir de qué nivel es? Pues básicamente que es que existen tres niveles de criterios. De los 78 criterios, 20 son de nivel A, que quieren decir que garantizan el acceso. 50, es decir, los 30 primeros más 20 más, son doble A, que quiere decir que mejoran el acceso de la gente. Y 28 más, o sea, los 78 garantizan que se cumple triple A, que quiere decir que mejora la usabilidad y el alcance. Al final, lo que estamos haciendo al aumentar el número de A es, volviendo al ejemplo de la pizarra, pues que menos gente tenga que usar una rampa o una plataforma. Es decir, que la gente por sí sola, sin ningún tipo de ayuda, puede usar esa herramienta. ¿Y qué pasa a nivel legal? Pues que a nivel legal las VKACs no son nada, pero sí lo son a la vez. Porque las leyes se basan en el contenido de las VKAC. Y no están actualizadas. Por ejemplo, las leyes que hay ahora están en base a la 2.1, que es la anterior, a la 2.2 que entró en octubre. Y aquí lo importante de Calcal es que hay un movimiento, y a lo mejor muchos de vosotros que estáis trabajando en empresas está empezando a sonar ahora, de que el año que viene viene el lobo y si no tengo la página accesible me van a denunciar. Y es que en junio del año que viene entra una ley que se llama EA, la European Accessibility Act, que lo que intenta hacer es que todos los países que tienen leyes diferentes de accesibilidad se unifiquen a nivel europeo. Esta la intenté traducir, pero no quedaba igual. Giselle dijo que un soft-boiled egg, o sea, un voluntario soft, son buenos, pero que a veces hacen falta tener leyes. A mí me ha pasado de que hasta que no llega una demanda a negocio no le hables de accesibilidad, porque ¿para qué voy a invertir en eso? El siguiente planeta que visitamos fue el del vanidoso. El vanidoso era esa persona que se creía la más guapa del mundo. Vivía solo. Pero además se creía el más guapo de la galaxia y el mejor de todos. Y aquí entra el unicornio, un juego y os propongo un juego. Yo voy a soltar un concepto y vosotros tendréis que pensar lo más rápido que podáis en una imagen de ese concepto. Así que vamos a hacer la primera prueba. Una manzana roja. Esa es la idea. Un helado de nata. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en el helado de nata que os he enseñado al principio? Casi todos. La persona más guapa del mundo. No me he puesto ni foto, ¿eh? Según Chas GPT es Angelina Jolie y Brad Pitt. Pero aquí también quiero que reflexionéis. Cuando he dicho la persona más guapa, si habéis pensado en un hombre o habéis pensado en una mujer. Y he dicho persona. Una persona con discapacidad. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en sillas de ruedas, en bastones? Todo esto es porque tenemos un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un atajo del cerebro para obtener una respuesta rápida. Y estamos sesgados por todo. Pero es que además existen muchos tipos de discapacidad. Pero estamos tan sesgados que no nos damos cuenta. Las discapacidades se pueden agrupar como en cinco categorías en función de si impide movilidad, vista, oído, habla o las cognitivas. Que son las más difíciles porque muchas veces son lo que también se llaman discapacidades invisibles. Porque una persona que va en sillas de ruedas fácilmente puedes detectar que necesita una adaptación. Pero una persona que tiene un TDA a lo mejor es más difícil. Y aquí lo importante es entender que todas las discapacidades pueden ser o permanentes, o temporales, o situacionales. Y aquí remarco las situacionales porque son las que en nuestro día a día nos encontramos muchas veces y no nos damos ni cuenta. El sujetar a un bebé con una mano mientras intentas hacer algo. O simplemente cuántos de vosotros... No hace falta que le hagas la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis llegado a la casa con la compra y de repente buscáis las llaves con una mano solo? Esas son situaciones habituales en nuestro día a día y no nos damos cuenta que en realidad, ¿qué diferencia es en ese momento si hubiera nacido sin un brazo o tengo una mano ocupada? Es entender que las situaciones de discapacidad nos aplican en muchos momentos. Y eso también se dura en el nivel de logo. Al nivel de logo, todo el mundo relaciona discapacidad con el logo púrpura, con la silla de ruedas. Y no es así, o sea, en 2015, lo que esto no se está hablando de ello, por eso también quería meter mi coñita, en 2015 la ONU aprobó un nuevo logo que representa a los colectivos de accesibilidad, que es una personita con las manos abiertas y redonda, en plan de, somos todos uno incluidos en lo mismo. Y aquí os vuelvo a hablar del sesgo. Hay un sesgo que se llama capacitismo, si buscáis Evelisse en inglés hay mucha documentación al respecto. Al final, yo siempre hablo que el capacitismo es como el patriarcado. Es algo que la sociedad nos ha impuesto y nosotros somos inocentes porque nos lo hemos creído. ¿Y qué dice el capacitismo? Pues dice que cualquier persona con discapacidad es menos que yo. Que hoy mira a este pobre que va con silla de ruedas, o mira a este pobre ciego que no puede hacer no sé qué. Y siempre se trata, como que pone la persona sin discapacidades en un punto de superioridad. Por lo tanto, es tan importante reconocer dónde estamos, porque si somos conscientes de dónde estamos, somos más fáciles de adaptar nuestro contenido a todo el mundo. Y para ello, Patricia Till Collins nos propone la rueda de privilegio. La rueda de privilegio, ella dice que en el mundo la gente que tiene más poder tiene ciertos atributos debido a los sesgos que tenemos a nivel de sociedad y a nivel de cultura. Es decir, una persona como yo, que cumplo todo, no sé si se ve bien, pero cumplo todo lo que está en el centro, es una persona, hombre blanco, de mediana edad, con estudios. Entonces, tengo más oportunidades de triunfar en la vida, en la sociedad, gracias a cómo me acepta la sociedad por el sesgo que tengo, que una persona indígena, en silla de ruedas, en un país pobre, y si encima es una mujer y es negra, pues aún menos. Entonces, eso es importante para ser primero conscientes de qué sesgos tenemos, dónde estamos, y realmente si mi persona representa a todo el mundo, que es donde queremos llegar. Para ayudar a eso, existe esta web que se llama Cards for Humanity, no sé cuántos de vosotros conocéis un juego que se llama Cards Against Humanity, un poco juega un poco lo mismo. Esto nos ayuda a definir user-persona, que al final es usuarios potenciales de nuestras aplicaciones. Esto da un botón que le das y te baraja dos cartas aleatorias, te da un perfil de una persona, que posiblemente necesite consideraciones o adaptabilidad en tu producto, o que tengas que tener en cuenta para hacer tu producto más universal. En este caso vemos a Catherine de 65 años, que se distrae fácilmente, y además tiene problemas de comprensión o de problemas de dificultades de aprendizaje. Entonces, es un perfil de una persona que nos podemos encontrar cada día por la calle, pero que muchas veces hay gente que dice, no, no, si la discapacidad no es mi target, por lo tanto, la accesibilidad en mi web no la necesito. Ya para ir acabando, al final, fuimos al siguiente planeta y nos encontramos un contable. El contable es aquel que intentaba contar todas las estrellas, quería tenerlo todo controlado. Y ahí existía un grupo de gente, que es una empresa al final, que se llama WebAIM, que hace muchas encuestas, muchos estudios. Os recomiendo que paséis por su web, donde está publicado todo un montón de datos, de gráficas, de uso global, de lectores de pantalla, de discapacidad, de sistemas operativos. Y encima de todo eso, cada año hacen un estudio que le llaman One Million, que es un poco donde enfoca toda esta charla y donde quería llegar. El One Million se basa en que hay una cosa que se llama Tranco Ranking, que yo no lo conocía, pero es el ranking de las páginas más buscadas o más usadas a nivel mundial. Entonces, cogen el primer millón de páginas más usadas a nivel mundial y analizan cuántos problemas de accesibilidad hay en esas páginas, para saber qué impacto estamos teniendo realmente en el día a día. Si las páginas más usadas tienen más errores, pues evidentemente tiene más importancia que una página que no usa nadie y que esté perfecta. Entonces, en el último estudio, publicado en marzo, normalmente en febrero o marzo suelen publicar los resultados, encontraron que en el primer millón de páginas, solo en la homepage de esas páginas, había 57 millones de errores que según las VK no son correctos. Esto, la media es fácil, quiere decir 57 errores por página. Y pensaréis, bueno, a lo mejor como lo de los pollos y las medias, no sé cuántos vosotros conocéis la anécdota, pero si yo me como dos pollos y tú te comes un pollo, y tú no te comes ninguno, por media nos hemos comido uno cada uno, pero yo tengo la tripa llena y tú tienes hambre. Y pensaréis, bueno, a lo mejor es que hay 57 y hay uno que tiene 200 y el otro no tiene ninguno. Pues no es así, porque el 96% de ese top millón tiene al menos un error. Y entonces se dieron cuenta de que, como eran muchos errores, los intentaron categorizar, para intentar clasificar un poco más. Se dieron cuenta de que había seis categorías donde más o menos el grueso de todos los errores se emplazaban. Y son bajo contraste, sin falta de textos alternativos, de etiquetas de formulario, enlaces vacíos, botones vacíos y falta de tributos de idioma. Voy un poco justo. Y además se dieron cuenta de que en los últimos seis años se ha hecho este estudio y que año a año la variabilidad de esas faltas, de esas categorías, ha sido siempre igual. No hay una disminución muy clara. Entonces, para ello también, pues eso es importante, ¿no? Esa concienciación. Y desde la propia WebPain dicen que solo, solo que fuéramos capaces de arreglar esas seis categorías básicas, ya estaríamos teniendo impacto global. Porque si el 80% de páginas tienen un error de contraste, si la mía no tiene y yo hago mi granito, que al menos en ese campo, pues ya estaríamos haciendo que ese 81 baje un poco. Pero, ¿qué pasa? Que todo eso son test automáticos. Los test automáticos solo pueden valorar entre el 25 y el 30% de los errores que hay en una web a nivel de accesibilidad. Porque hay muchos que son filtros humanos. Y aún no tenemos la inteligencia artificial suficientemente entrenada como para poder arreglarlos o detectar ese tipo de errores. Que sigue, poco a poco va habiendo, pero no está aún muy fiedinga. ¿Por qué? Porque un test automático te va a mirar que una imagen tenga texto alternativo, pero no te va a medir la calidad de ese texto alternativo. Entonces, puede poner una mamarrachada y a nivel de test automático dirá, perfecto, tiene texto alternativo. Pero a lo mejor para la persona o su área no tiene ningún sentido. Así que al final, ya cuando volvimos a casa del principito, nos encontramos el zorro y el zorro nos dijo, la buena accesibilidad es invisible a los ojos. Y es que hay quien dice que cuando una cosa es accesible, una página accesible es como llegar a tu casa y que las cosas estén ordenadas y cada cosa esté en su sitio y que tú abres un cajón y sabes que ahí vas a encontrar el mando de la tele. Y además la accesibilidad está rodeada y no nos damos cuenta. Y esa es la parte buena, porque al no darnos cuenta, pues no nos notamos lo que es de hacer al principio, ese señalar. Entonces, cuanto más integrado lo tenemos, más beneficioso es para todos. En este caso os pongo un ejemplo del metro de Barcelona. El metro de Barcelona tiene las puertas rojas para que tengan contraste y que sepan la gente con baja visión dónde está la entrada. Y en el suelo también veis una línea blanca, eso se llama patrón de tenji, que existe en muchos lados, me he fijado también aquí en Valencia, en los pasos de cebra, hay dos superficies, las líneas y los puntos, y eso sirve para personas también con discapacidad visual, para que sepan guiarse por la calle y encontrar las salidas, por ejemplo, aquí en el metro. Y otro elemento que es, ¿quién tiene un pelador de patatas de esos en casa? ¿Eh? Vale, más o menos todos. Pues el pelador de patatas también es algo que surge de la necesidad de una persona con discapacidad y que ahora nos incorpora en nuestra vida y nos hace también la vida más fácil. Así que voy a intentar hacerlo rápido, pero a ver dónde llego. Lo que proponía en esta charla era ahora empezar a la parte más técnica. Aquí es donde voy a intentar que la gente no se me aburra que no es técnica. Entonces vamos a usar una herramienta que se llama React Testing Library. Aquí el pulpo rojo no es gratuito. El logo de React Testing Library es un pulpo. React Testing Library es una librería que al final es agnóstica a los frameworks que hay detrás. No sirve tanto para React, Vue, Next, cualquier tipo de framework o librería que usa un Virtual DOM, porque básicamente lo que hace React Testing Library es le pasas un componente, haces el render, te crea el Virtual DOM y luego haces una query a ese Virtual DOM para obtener ese elemento para testear, para chequear qué es correcto o no. Y la buena parte de React Testing Library es que intenta acercar los tests lo más cercano al usuario. Y nos invita a que dejamos de hacer test de comprobar si ese elemento tiene una ID o si tiene una clase X. Y hagamos test más orientados a este texto aparece o este botón es clicable. Entonces, yo he preparado una aplicación. Ahora al final tendréis el dejar un QR con todos los enlaces, también por si le quieres trasladar la aplicación. Y vamos a ir categoría por categoría viendo un poco, así rápido, cómo arreglar las seis categorías para hacer nuestro mundo un poco mejor. Entonces, bajo contraste. ¿Qué significa bajo contraste? Pues hay una cosa que se llama Contra Ratio, que es la diferencia de luminosidad o de brillo que tiene un texto frente a su fondo. Es un valor que va entre el 1,1, que es el texto blanco en fondo blanco, hasta el 21,1, que es texto negro en fondo blanco, que es el máximo de contraste. Y entre medias hay varios valores. Por ejemplo, un rojo puro tiene un 3,99 sobre 1. Las VK miden cuántos valores, o sea, nos especifican qué valor tiene que tener de contraste en cada parte. Yo no me lo sé. Y tampoco me los voy a aprender. Porque la mayoría de herramientas ya nos dan esa lectura. Entonces, esta es la aplicación. Y entonces, yo lo que os quería enseñar, bueno, primero de todo, quería explicaros de que esta aplicación, como habéis visto, he usado directamente el template de Bit para crear una aplicación en React. Y el template de Bit me sorprendió cuando miré temas de contraste, que el azul que veis aquí no pasa accesibilidad. Y eso quería decir que no os fíéis de los elementos por defecto, porque muchas veces nos encontramos de que no. ¿Y cómo sé que no pasa accesibilidad? Porque yo me puedo ir aquí, y aquí empieza la magia, que está escondida, pero está ahí. Si le dais al cuadradito, lo veis, ¿no? El cuadradito del color, el Chrome directamente nos detecta aquí, que esto tiene un contrarratio de 3,79. Y si lo despliego, me dice que este texto con este fondo tendría que tener un 4,5, pero tiene un 3,79. Este es el color que nos daba por defecto el template de Bit en React. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí puedo darle a este botoncito, y automáticamente me va a coger el mejor valor, el color más cercano del que tengo definido, para que sí cumpla. Y ahora sé que si cojo ese decimal y me lo voy a mi HTML y lo seteo como toca, ese color ya será accesible. Además, si os fijáis, tiene aquí estas líneas blancas, nos especifican el conjunto de valores que podemos tomar. Es decir, aquí, ¿qué pasa? Que el fondo es oscuro, por lo tanto, cuanto más clara sea la fuente, mejor contraste tendrá. Por lo tanto, si cojo un valor de aquí, si os fijáis, este cumple triple A. Estos de aquí en medio cumplen doble A. Y si me voy afuera del margen, no cumple ninguno. Esto también nos permite, un poco, jugando con esta herramienta que nos da Chrome nativamente, a decidir qué color, o hacer pruebas visuales de qué color encaja mejor en nuestro diseño. Y aquí tenía otro ejemplo, porque la otra peculiaridad que tiene el contraste es que en función del tamaño de la fuente, también influye al contraste. Entonces, este que es un texto más grande, se lo inspecciono bien, es este de aquí. Si os fijáis ahora, al abrirlo, ya no es un 4,5, sino un 3. Y aquí también automáticamente está detectando que el fondo es claro, por lo tanto, y los valores que quiero buscar no son los de arriba. Si yo busco un valor de arriba, ahora no cumple ni doble A ni triple A. Tengo que ir a los valores de abajo. Y aquí es donde decía que no vale la pena que nos memoricemos de que es un 3, un 4,5, o lo que es, porque al final, la mayoría de herramientas que encontramos por la web de temas de contraste ya nos van a decir si estamos cumpliendo con el criterio al nivel que toca. Esto al final beneficia a personas con problemas de visión, gente que está en la playa y le refleja la pantalla, o incluso cuando entramos en modo ahorro que automáticamente nuestro dispositivo nos baje el brillo, pues evidentemente cuanto más contraste tengamos pues mejor se va a ver esa opción. Y a nivel de test, pues un poco este sería rápidamente el test que tendríamos que hacer. Es un poco tricky, lo reconozco, pero se están algunos metidos ahí en calzador. No sé si realmente ya haría un test así, pero bueno, para la demo está bien. Aquí lo que hacemos es buscamos un elemento del DOM, este es AmiRetText, que lo habéis visto en el ejemplo. Con esta función getComputedStiles lo que hace es sacar un JSON con todos los atributos HTML que tiene ese nodo y le podemos sacar el color, el background, el font size y luego una librería que se llama colorContractChecker le pasamos esas tres variables y nos dice si es nivelado o no. Este tipo de test podría ser válido pues una llamada API que nos devuelva un valor hexadecimal que alguien ha puesto un CMS y queremos verificar que siempre que ese valor devuelva cumpla a nivel de accesibilidad. Luego, la segunda categoría las he agrupado en las tres a la vez porque están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque la falta de textos alternativos en imágenes provoca que haya enlaces vacíos y botones vacíos. Muchas veces cuando ponemos una imagen dentro de un botón si no la describimos el botón pasa a no tener contenido. Esto afecta a usuarios de lectores de pantalla, al SEO porque no saben dónde tiene que ir y usuarios con mala conexión. El usuario con mala conexión es algo que normalmente la gente desconoce pero cuando una imagen no puede cargar el navegador lo que hace es cargar el texto alternativo. Entonces, si tenemos una imagen que realmente es relevante para entender el contenido si a la persona le falla la conexión o lo que sea si le ponemos un texto alternativo también se va a beneficiar de esto. O una forma más es un poco hardcore pero podemos destilar los elementos HTML que no tienen al test con esta con esta query de CSS al final es añadir algo súper 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 estrambótico súper súper visual de forma que si metemos esto que son dos líneas o incluso podría ser una ¿no? Podríamos poner solo un outline en nuestro CSS global pues en cualquier punto de nuestra aplicación donde se nos cuele una imagen sin texto alternativo nos va a saltar esto y rápidamente lo vamos a poder ver. Esto es peligroso porque si independe del producto que trabajéis puede provocar una llamada de alguien de ¿por qué veo las páginas en rojo ahora de repente? Bueno le dices bueno, tienes que trabajar el texto alternativo. Como otras formas de ver esto también si nos vamos aquí tenéis la siguiente que es el alt ¿vale? Aquí podemos ver que este no tiene que es esta imagen de aquí aquí a la derechita sale también en Chrome un elemento que podemos ver el árbol de accesibilidad aquí estamos viendo que hay una imagen vacía. Si yo a esto le pongo un texto alternativo un momento que trabajar en teclados de dos idiomas al final no sabes escribir bien en ninguno de los dos. Vale ahora veis aquí le he puesto el s da 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 se ha ido porque ya no hace match con la query y si ahora me voy otra vez aquí veo que el texto sale aquí. Es otra forma de ver rápido si la imagen tiene un texto correcto o no. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el que el alt sea vacío es correcto. Lo que no es correcto es que no lo tenga pero esto sí. Con esto estaríamos diciendo que esta imagen es decorativa y por lo tanto no quiero describirla. Igualmente si nos vamos aquí vemos el ejemplo y ahora en el árbol de accesibilidad esta imagen no sale porque al ser decorativa no nos interesa que un lector de pantalla la detecta como imagen. Eso es una buena práctica. Hay quien dice que todas las imágenes provocan una sensación y entonces si estás poniendo una imagen en una página es porque realmente la quieres poner que a nivel de diseño iba a proveer con impacto entonces no tenemos que tener nunca imágenes decorativas pero bueno el mundo de los textos alternativos es muy grande. Y luego muy ligado a esto pues también tenemos a nivel de enlaces lo que os decía el típico enlace que es una imagen que también aquí vemos que la imagen no tiene descripción. ¿Qué pasa con las imágenes? Que aquí os voy a enseñar otra cosa que tenemos aquí la accesibilidad que tenemos este panelito de aquí que nos dice qué va a leer también. O sea todo esto al final son formas de explicar qué es esa imagen. Entonces volviendo muy rápido a la presentación esto es lo que hemos visto ya este sería un texto o sea ¿cómo haríamos un test con React Testing Library para asegurar que tenga textos alternativos? Pues React Testing Library es justamente lo que nos da una herramienta que es muy útil para validar accesibilidad que es el GetByRole con este GetByRole podemos ir a roles semánticos de HTML y obtener esos elementos y en este caso pues estamos obteniendo una imagen que tenga el name como option que tenga un name vacío por lo tanto estamos asegurando que esta imagen tiene un alt text pero está vacío. Aquí lo que os enseñaba ¿vale? Lo que suele pasar aquí muchas veces es también que tenemos una condición chunga en un href que a veces dan define it. Entonces eso al final a nivel de HTML es incorrecto porque tenemos un anchor sin link y esto a nivel de accesibilidad pues también penaliza. Y la imagen que os decía esta es otra que os enseñé muy rápido esta herramienta me gusta mucho se llama Area Deptools que pone aquí y lo que hace esto es te transforma automáticamente la página que estás viendo en un árbol totalmente o sea te abstrae totalmente de lo visual y lo que me gusta mucho de esta extensión es que esto es navegable es decir yo puedo ir aquí y automáticamente me está cambiando la página por detrás y me mantiene esa vista. Entonces en el momento que lo quite veréis que he hecho la navegación. Entonces os recomiendo que uséis esta extensión si queréis realmente hacer un test sin usar un lector de pantallas porque se acerca mucho a la experiencia que tiene una persona que no está viendo la web y si sois capaces de navegar y entender vuestra página con esta extensión es que lo estáis haciendo bien. Si no os empezaréis a dar cuenta de cosas como si me voy aquí en los enlaces si os fijáis el enlace con la imagen de LinkedIn no me está diciendo que es un enlace de LinkedIn me está leyendo el churro de la URL y lo otro simplemente me está diciendo que es un tag A que ni siquiera me lo identifica como válido porque si os fijáis si fuera un link me mostraría esta cadenita en verde. Esto es muy parecido a nivel de enlaces y de botones también GetRoll por link o GetRoll por botón Elementos de formulario todos los elementos de introducción de datos de un formulario tienen que tener un label asociado voy un poco rápido porque se me ha ido el tiempo pero al final lo que intentamos es eso asociar un label hay muchas formas de asociar un label puede ser un label explícito que es que el input está dentro del label puede ser una referencia del label con un for aquí es importante reforzar que el for del label es una idea que tiene que existir porque si no tenemos realmente otro error de accesibilidad usar un placeholder teniendo en cuenta que los placeholders de una persona que tiene una retención pequeña puede ser peligroso porque si le decimos por ejemplo el formato de un teléfono en el placeholder y empieza a escribir ese placeholder se va y si esa persona no tiene una retención puede olvidarse de qué formato se espera y los area label que es lo que para mí es el que menos deberíamos usar que es el que directamente visualmente no existe un label pero queremos que a nivel de accesibilidad pase esto paso muy rápido lo mismo aquí la gracia que tiene ReactestingLibrary es que nos da un método que es getbyLabelText que nos devuelve el input asociado al label por lo tanto si siempre accedemos por el label nos aseguraremos de que siempre va a tener label en lugar de acceder directamente al input y la última muy rápido es el idioma en las páginas al final toda página tiene que tener un idioma definido para que un lector de pantalla sepa qué gramática y qué entonación tiene que usar para leer el contenido y aquí sería otro test esto también un poco metido en calzador pero al final lo que estábamos haciendo es acceder a un elemento y buscando al padre el padre el padre hasta que tenga uno que exista con el tag lang y en mi caso una web en inglés pues me aseguro que el lang que tiene es en inglés resumen y ya acabo existen muchos tipos de discapacidad y no todas son visibles no dejemos la accesibilidad para el final porque ya hemos visto que la inversión es más alta pide mucho feedback cuanto más feedback tengas y más feedback tengas de usuarios reales más mejor vamos a hacer nuestras aplicaciones sé consciente de los sesgos y de tu posición en la rueda de privilegio empatiza la ley es la ley pero nosotros tenemos que no olvidar que somos personas haciendo producto por personas y detrás de una denuncia hay una persona frustrada que no puede usar tu producto no repitas los errores más comunes bajo contraste textos alternativos labels botones vacíos imágenes vacías y sobre todo correr la voz porque lo que he visto yo es que hay mucho desconocimiento en esto y cuanto más sepamos mejor lo vamos a hacer la gente no hace las cosas mal de entrada porque sí y aquí Cleira una vez en una charla dijo ser como la leche de almendras ¿qué quiere decir ser como la leche de almendras? que la leche de almendras no se veáis fijados en los ingredientes solo tiene un 2% de almendra pero aún así se llama leche de almendras entonces nos anima que por poco que sepamos empecemos a hacer cosas porque a veces aunque sepamos poco a lo mejor tiene más sentido del que pensamos y nada esto es todo espero no haberme largado más de la cuenta muchas gracias vale os dejo os dejo lo que os comentaba es un QR donde está un pequeño formulario de feedback por si me deis dejar algún comentario de la charla están los recursos todos los links cosas que he comentado y y creo que ya y tenéis mi perfil también linkado por ahí por si me seguís seguido en Linkedin o demás además aprovecho que en la puerta hay un cartelito donde pueden dejar feedback de si os ha gustado la charla y demás vale ahí se pueden pegar pegatinas pues muy bien muchas gracias muy interesante la verdad que como desarrollador he aprendido un par de cosillas adicionales que ha venido muy bien así que nada pasamos al momento de preguntas por ahí una mano son muchas cosas el problema es que me gusta mucho hablar del tema y yo a mí me pones cuatro horas y las cuatro te la voy a estar hablando entonces resumirlo en media hora me ha costado muchísimo de hecho es que no he sido capaz pero hola primero que nada muchas gracias una charla bastante interesante y bien ambientada los dibujos me han encantado y la historia del principito me ha encantado pues mi pregunta es ¿cómo enfocarías este feedback? porque por ejemplo aconsejas de pedir el feedback pero como bien has dicho somos inconscientes de de qué tipo de Isabela tiene una persona que usa tu producto entonces tampoco te lo puede decir un estudio de mercado entonces ¿cómo pides este feedback? ¿cómo enfocas por ejemplo en qué usuarias piensas tú? por ejemplo no sé si podréis poner algún ejemplo de tu experiencia vale aquí depende mucho de los recursos que tengas hay empresas que hacen user test que contratan una otra empresa que les ofrece usuarios que luego les pagan X y tú haces un examen user test donde tienes a esa persona delante y ves cómo usa esa plataforma si conseguimos que esa persona que está testeando tenga una discapacidad o que tenga ciertas hay cosas tan sencillas como aumentar la fuente nos hemos encontrado nosotros en hacemos user test y a veces se hacen con Figma Figma no tiene la capacidad de ampliar el texto entonces si una persona mayor va a usar tu Figma y no puede ampliar el texto ya tienes una persona que te va a dar feedback de este texto es muy pequeño o este texto no está como me esperaba pues mucha gente tiene ya por defecto aumentado el texto entonces esa es una forma la otra forma de menos recursos es tener una parte de tu página que sea un apartado de accesibilidad donde no digas me importa una mierda o estoy intentando trabajar y mejorar sino que realmente haya un contacto para la gente que tenga problemas y que refuerces allí que la gente te escriba porque si hay una cosa en el mundo de la accesibilidad es que la gente no quiere o sea prefiero usar el producto que demandarte porque al final la frustración viene de o sea la demanda viene a raíz de una frustración no viene de que te queda joder sí que es verdad que en Estados Unidos es otro tema y hay bufetes de abogados que simplemente se dedican a ir a a denunciarte pero por norma general la gente que necesita cierta accesibilidad en las páginas suele ser gente que quiere usar la página entonces si les das una herramienta un punto de contacto puede ser que por ahí también tengas ese feedback no sé si te encaja ¿otra pregunta? sí, sí, sí hay tiempo bueno gracias por la charla ha sido súper guay mi pregunta es un poco el tema de cómo estás delegando tú las tareas de accesibilidad ahora porque sé que has empezado pues por implementarlas tú por trabajar como el IC el contribuidor individual y ahora que eres tech lead cómo estás organizando tú en tu día a día las tareas que hay que hacer incluso testing si tú tienes que decirse lo que lo hagan cómo lo haces vale muy buena pregunta por lo que veo es que Elena me conoce ya vale eso da para otra charla de hecho tengo otra charla que explico cómo funciona cómo hacer que tu organización empiece a tener en cuenta la accesibilidad en mi caso lo que funcionó fue interesarme yo en motivar a la gente hacer ver con charlas de este estilo ¿no? de hacer consciencia intentar enganchar a gente que se suba al carro en mi caso funcionó que la gente de desarrollo se subiera al carro porque eso provocó que cuando llegaban diseños que no eran accesibles levantaban la mano y decían esto esto no puedo hacer entonces diseño dijo ah vale ¿y qué tengo que hacer? pues yo no lo sé tampoco necesito formación entonces al formar diseño llegó la siguiente o sea hicimos como el shift to list desde la derecha poco a poco contagiando hacia la izquierda ¿cómo lo hacemos ahora en en mi posición? pues ya más o menos a nivel de desarrollo todos tenemos una idea a nivel de negocio ya está entrenado ya sabe que tiene que tener en nuestros tickets hay un apartado de accesibilidad que normalmente no se rellena como toca pero al menos está y ahí pues un poco a poco ha sido tomando que todo el mundo tome la conciencia sí que es verdad que hay muchas cosas que siguen sin sin estar como deberían pero el tener la visibilidad por ejemplo que tengo yo como lead pues también hace que mucha gente se me acerque y me pregunte y esa pregunta al final desencadena de que ese equipo ya está tomando más conciencia y poco a poco se va expandiendo pero a mí básicamente lo que ha funcionado es desde desarrollo empezar a picar piedra tengo una pregunta acerca de cómo mides el nivel de éxito de lo que lleváis o sea de lo que entregáis hacia el usuario a nivel de accesibilidad esa pregunta es muy típica y y tiene otra respuesta que es ¿por qué quieres medirlo? ¿cómo sabes cuál es el impacto? y un usuario que normal que compra en tu web ¿cómo sabes el impacto? porque empiezan a aumentar las ventas claro exacto pues es un usuario más vale no hay nada específico en lo que digas se pueden hacer llegar a hacer cosas lo siguiente es cómo de ético es porque al final le estamos poniendo una etiqueta de ese usuario sí que es verdad que a nivel de negocio siempre se piden métricas y cómo sé que estoy mejorando no tú tienes que preocuparte de que mejoras las ventas en caso de que estás vendiendo algo entonces ¿qué más te da quien te compre? estás aumentando las ventas hay formas hay por ejemplo el uso de teclado pues puedes tener un evento de analítica que cada vez que alguien usa en lugar de long click usa long key down envías un evento y sabes que al menos hay una persona navegando con teclado pero ¿qué te aporta? al final si acaba comprando o no es lo que te interesa claro, claro pero entiendo que será a nivel de esfuerzo que se tiene que dedicar a nivel de desarrollo alinearlo con producto o negocio sí esa es la gran la gran pelea siempre que es que tienes que justificar y por eso las demandas son tan buenas buenas porque es cuando un negocio realmente te lo compro porque dice oye mira que tengo que pagar 200.000 dólares por este que es este me está quejando ¿qué impacto tengo yo? pues que otro no me dé o sea tengo un impacto de 200.000 dólares porque otro no si lo arreglo no me lo va a denunciar entonces está ahí la ética y todo lo que hay detrás da por otra charla da por otra charla pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que todos somos usuarios y qué más da es que no estás trackeando cuántos gays están comprando en tu página o cuánta gente rubia compra pues al final una persona en silla de ruedas pues tampoco tienes que trackearla vale otra pregunta hola ¿qué tal? bueno sí un poco en relación a eso al final yo creo que tenemos que ser un poco egoístas y pensar en nosotros mismos nosotros nos vamos a hacer mayores nosotros vamos a perder visión vamos a perder movilidad etcétera entonces bueno en ese aspecto a lo mejor ese discurso también entra yo a mí lo que me gustaría conocer es qué opinas sobre los overlays y si te han tentado a meter overlays sobre accesibilidad en la empresa para la que trabajas solo para poner en contexto a la gente un overlay es como un parche si veis cualquier página del gobierno sobre todo de turismo veréis que se mete ese overlay por encima de parche de accesibilidad para cumplir con la norma y que no venga ilunion y te denuncie vale esto ¿no? al final un overlay es un fichero de Javascript que tú metes en tu página y que ellos prometen que gracias a este script nadie te va a poder denunciar porque tu página está adaptada ¿qué pasa con los overlays? que muchas veces el acceso al overlay a la activación y desactivación no es accesible es el primer punto el segundo que hay overlays que yo los he visto en la página de Consum creo que además lo tienen que te lee la pantalla pero es que un usuario que necesita que le lean la pantalla ya tiene un screen reader ya tiene sus herramientas y no solo eso sino que un screen reader si os apetece ver como un usuario ciego usa un screen reader es una pasada la velocidad que ponen o sea yo soy incapaz pero al final por entrenamiento lo acabas acostumbrando un overlay que lee la pantalla lo lee para que tú y yo lo entendamos y eso para un usuario con discapacidad no es útil entonces si me han tentado pero siempre he dicho que es mejor dedicarle esfuerzo a arreglar de raíz que no a algo que te venga de fuera porque al final no tienes que olvidar eso que es un Javascript que se mete en tu página y que te va a cambiar el HTML y es ¿y por qué no cambiamos el HTML de raíz y nos ahorramos la carga de un script? al final pero hay una página que se llama overlay sheet fact donde hay creo que ya 500 personas ya que han firmado podéis entrar ahí podéis entrar también y veréis la cantidad de gente que está en contra de eso da para otra charla también yo tengo una pregunta por aquí muchas gracias por la charla me ha encantado la narrativa lo has hecho muy didáctico todo un poco pregunta wildcard sé que lo has centrado todo en frontend pensando en web y las apps ¿qué hacemos con las apps? ¿qué impresiones en general? no estoy pidiendo soluciones pero ¿qué impresiones en general? ¿la situación es mucho peor? ¿hay herramientas? ¿dónde estamos? vale mi ámbito es front web por lo tanto no te voy a saber contestar 100% pero es una pregunta que me suelen hacer parece que youtuber pero me han preguntado mucho hay conceptos que aplican igual temas de contraste temas de labels de formularios en las apps también hay formularios a lo mejor las herramientas de Chrome que he enseñado no te sirven a lo mejor el React Testing Library no te sirve pero por ejemplo yo sé que iOS tiene una integración muy buena con accesibilidad y simplemente es leer la documentación de lo que nos dice Apple de cómo hacerlo accesible y seguir las pautas con Android cuesta un poco más por lo que sé pero también hay formas y la primera cosa que te diría yo es que si tienes un iPhone el VoiceOver o si tienes un Android hagas el Top Talk y hagas una prueba de entrar a tu aplicación y ver si eres capaz solo por oír si eres capaz de hacer una acción en tu un login yo que sé depende del ámbito de tu aplicación una acción muy básica y que te rija solo por lo que estás oyendo y es una forma de empezar de empezar a tirar del hilo y decir esto no me está leyendo ¿por qué? y a partir de ahí investigas a nivel de pruebas automáticas hay cosas en browser stack por ejemplo hay una parte que está especificada para apps pero se me escama más de mi ámbito hay cosas pero en web si buscas plugins de Chrome hay 50.000 y hay muchas más cosas y libros también hay bastantes de apps luego sigues de paso sí hola gracias Jordi por tu tiempo muy interesante tengo una duda has mencionado antes el European Accessibility que creo que tiene fecha fin en julio de 2025 o algo por el estilo pero por lo que tengo entendido no todos los negocios están obligados creo que comer y cosas por el estilo sí pero hay otros por ejemplo como producto digital que puede que no esté ahí metido ¿cómo crees que va a impactar esto del European Accessibility Act a nivel del sector digital? ¿crees que va a haber suficiente presión a nivel social? ¿la gente va a estar acostumbrada a entrar en páginas accesibles y los que no nos van a sacar los colores? ¿o crees que no va a hacer tanto ruido? yo creo que ya está impactando yo estoy viendo que cada vez hay más interés o sea estoy viendo interés en conferencias mirad todos los que somos aquí interesados por la accesibilidad hay muchas empresas que están oyendo eso es una ley de 2018 que entra en vigor el año que viene y hay una demora para productos nuevos tienen que estar y hay que tener en cuenta que no es solo webs es aplicar también a máquinas de venta de tickets tanto del metro como de cualquier máquina que tenga una interfaz va a tener que cumplir la normativa entonces yo creo que a corto plazo va a haber mucho miedo de las empresas por la demanda que es lo que preocupa a la gran mayoría desde Estados Unidos ya se está haciendo y están llegando si tienes una yo por ejemplo donde trabajo pues tenemos una parte en Estados Unidos y ya llegan demandas entonces a nivel de será más fácil dicen que será más fácil demandar yo creo que a largo plazo lo que hará es que nos facilitará la vida porque las webs accesibles son más simples más fáciles de usar más entendibles y nos ayudará a que el producto que consumamos sea mejor para todos entonces yo tengo la esperanza de que eso sirva como decíamos antes que tener voluntarios es bueno porque hay una ley a veces es necesaria pues es necesaria esta ley para realmente empezar a hacer las cosas como deberíamos haber hecho desde que empezamos a hacer web entonces ¿qué pasará o no pasará? no lo sé decir yo tengo la sensación de que seguiremos igual y las empresas seguirán sin hacerlo y pensarán bueno, mía, tenía tiempo pero mientras no me llega una denuncia pues seguiré haciéndolo así porque no es lo que hablamos es que a mí no me compran usuarios entonces ¿para qué me voy a preocupar? hablé con una persona que tenía una empresa de venta de un concesionario de coches y decía ¿por qué tengo que adaptar mi web para gente invidente si los invidentes no pueden conducir no van a comprar un coche? bueno cuando conseguimos cambiar esa mentalidad yo creo que la sociedad como tal será mejor pero ¿cuándo pasará eso? a lo mejor nunca ¿vale? última pregunta creo que está este sesgo de que como para pocos es la accesibilidad y no sé qué sé yo yo pusiste el ejemplo del metro de Valencia yo las uso las señales para entrar primero entonces digo o los desarrolladores que usan modo oscuro creo que la accesibilidad es para todos como para cerrar y ese sesgo es el que hacen que las empresas o muchas personas se limiten a decir que esto es pérdida de tiempo ¿no? me ha parecido muy interesante eso que acabas de decir que es útil para todos sí al final el mensaje aquí es que que somos que nuestro usuario es una persona claro entonces si queremos que nuestra aplicación la usen las personas tenemos que hacer que las puedan usar ok muchas gracias Jordi gracias bueno y vamos al descanso que ya está llegando la horchata así que nos vemos doce y media aquí otra vez ¿vale? gracias gracias